Organización electoral en marcha Se analiza creación de zona electoral en Montalvo, provincia de Pastaza. En cumplimiento con la normativa electoral, funcionarios del Consejo Nacional Electoral visitaron el viernes 1 de junio la comunidad Teresa Mama de la parroquia Montalvo en la provincia de Pastaza, con la finalidad de verificar el cumplimiento de criterios determinados para la creación de una nueva zona electoral en este sector. Los procedimientos para la creación de zonas electorales rurales han sido revisados y analizados técnicamente, de tal forma que en la misma parroquia de Montalvo, el Pleno del CNE, en sesión del 24 de mayo, aprobó la creación de tres zonas, Pinduyaku, Handiayaku y Kapawari. El objetivo del organismo rector del sufragio es brindar a la ciudadanía facilidades para el acceso cercano a los recintos electorales, por lo que el presidente de la Junta Parroquial de Montalvo expresó su agradecimiento. A nombre de las tres comunidades yo le agradecería, y esta sería la cuarta comunidad, y a la vez, en pleno del grupo que estamos en esta comunidad, yo le agradecería de mil corazones al Consejo Nacional Electoral. El CNE trabaja en este proceso de zonificación a nivel nacional, previo a las elecciones seccionales y a la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2019. Consejo Nacional Electoral, al servicio de la ciudadanía.